Recibe un saludo más cordial y bienvenido a un viaje a más de nuestra opción de Nosturismo Pesimán aquí, en una de nuestras informaciones más importantes de Nosturismo. Recién un grupo de ATA y AHATA, como también Ministro de Turismo, a viajar para New York, para sin compartir y dar información junto con el team trabajando en América, con esfuerzos de mercadería para el mercado más grande de turismo para Cuba con la Norte de América. Diversificación de mercado en la onda de una prioridad en el medio de comunicación y consumidor en el mismo momento estaba tan tópico importante. En la onda de fomentar una discusión interesante entre el medio de comunicación y el experto en el segmento para tener esa estrategia en la diversificación, tanto geográfica como demográfica. Arroba está siguiendo con más participación y tener esa asignación y identidad de Arroba delante. M Magazine está una revista para gente mujer 50+, en España, Europa, que está interesada en viajamiento, gastronomía y cultura. Repórtero Megan Haglund ha viajado para Arroba para el mes WAC que nos tienen para ofrecer para el visitante de Sweden para sin compartir información aquí. Lo que es la WAC ha surpassado sus expectativas y es la que está más impresionada con nuestra destinación. Cuando llegué a Arroba, la primera cosa que vi vimos era la piscina. Y yo fui trabada allí y pude ver cómo se cuidan de las tortillas. Y eso estableció el tono de esta visita para Arroba. No, Arroba, la piscina y el sol, todo el mundo sabe, pero para venir a Arroba y aprender sobre todas las plantas médicas y cómo trabajas para preservar la isla, eso fue realmente algo y algo que creo que mis lectores están interesados en. Porque ellos encantan tener un buen tiempo, y ellos encantan comer bien, y ellos encantan conocer a los locales, pero también encantan aprender algo importante. Es una mujer, una mujer más de 50 en Suecia, y ellos son muy interesados en viajamiento, pero también quieren hacer algo más cuando viajamos, no solo para desistir y desistir. Pero también puedes conocer a las personas, puedes hablar con ellas, las personas son muy amigas y eso es lo más importante, la reunión con las personas y la reunión con la cultura. Y yo creo que es un isla muy agradable, así que creo que los lectores lo encantan también. Y así no nos llegan al final de otra sección de Nosturismo Pesimán aquí. Quedan pendientes para otros imán o reconozcan mucho más información de Nosturismo. Mi compromiso, Taquadrupa. ¿Cuál te es un divo? ¿Cuál te es un divo?